bueno chicos buenos días bienvenidos un día más al canal a este nuevo vídeo de hoy que ya es el último vídeo de la lista de el viaje por egipto os comento en este vídeo vamos a ver como ya dije mis vídeos anteriores dos días seguidos o sea todo el cairo estamos dos días completos haciendo visitas pues vamos a verlo todo seguido en este vídeo que vamos a ver lo primero el hotel que me encuentro en un pedazo de hotel impresionante concretamente en el gran night tower como veis las vistas aquí es increíble son espectaculares mira vistas directas al milo es una torre enorme con un montón de plantas y unas vistas panorámicas espectaculares buena piscina buenos restaurantes buenas habitaciones pero no os preocupéis porque os lo voy a enseñar ahora en cuanto yo me callo un poco os lo enseño y después que vamos a ver pues mira vamos a ver todo lo más emblemático de aquí tres pirámides famosísimos obviamente la esfinge también vamos a ver menfis y sacara vamos a pasear también por el barrio copto ver mezquita de alabastro vamos a hacer la noche cairota o sea vamos a ir de noche al centro del cairo a pasear y a comprar por el bazar cal el calili menos vamos a tomar un tecito en uno de los sitios más emblemáticos de aquí del cairo vale para que vosotros veis de primera mano como es una tetería por la noche en el centro de cairo y no me enrollo más y continuamos con el vídeo que os voy a enseñar todo lo que se puede ver aquí en el cairo cuando venís en un circuito y estáis aquí dos días así que vamos a ello y chicos, os voy a enseñar ahora la habitación que tenemos en el hotel del Cairo que es el Grand Night Tower sería esta tiene un pedazo de cama importante es muy, muy, muy amplia la verdad y con unas vistas increíbles, vaya tiene vistas al Nilo vistas a la piscina un balconcito súper apañadito con su silla y su mesa y os voy a enseñar ahora el baño vale, pues este de aquí sería el baño que es bastante, también es bastante amplio y complejo tiene todo y con bañera y estas serían las vistas de la habitación al río Nilo con las embarcaciones las falucas y a la piscina del hotel mary i y La ciudad de Guadalajara 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 como este, después lo ponemos debajo de la prensa debajo de la prensa una semana para picar y después tenemos el papel como así y 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 ¿Vale? Sé que estos vídeos han sido diferentes a como lo suelo hacer, que suelo estar yo explicando lo que voy haciendo cada rato, paso a paso, me veis mucho más en las imágenes, pero esta vez me he venido con un grupo de 20 personas, como ya sabéis, con mi agencia de viajes. Entonces, claro, pues obviamente no he podido estar grabando todo lo que quería, no he podido estar explicando, porque para eso hemos tenido un guía súper fantástico que nos lo ha estado explicando todo, ¿vale? Entonces yo he venido como una turista más. Así que nada, de todas formas os lo he dejado en la descripción del vídeo todo, 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 todo. También en cada imagen tenéis concretamente durante el vídeo puesto y escrito todo lo que he ido viendo, un poquito desarrollado información del sitio, para que no os falte nada, ¿vale? Así que lo que digo siempre, suscríbete al canal, campanita de notificaciones, like al vídeo, comenta qué te ha parecido, Egipto... Y nada, me despido de vosotros y hasta el siguiente viaje que os digo que no va a tardar mucho. Así que un beso, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!